Música 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 Esta canción, con amor, nació de mi corazón, esta canción, con amor, nació de mi corazón, acércate que quiero venir, tu risa que está linda y finalmente un rito todo, a la marca se la puede, ven que yo quiero tumbar, ven que yo quiero mocar, siento como un fuego abrazando, cuando tú me ves accionando, eres tu verdadero amor, eres mi gran amor, acércate que quiero ir, tu risa que está linda y mírame en tus lindos ojos, a la marca se la puede, ven que yo quiero tumbar, ven que yo quiero mocar, siento como un fuego abrazando, cuando tú me ves accionando, eres tu verdadero amor, eres mi gran amor. ¡Gracias!